Música Y lo que me prometiste parece un cuento Pero escucho lo que me dices Hace el tiempo que en el mundo serán felices Dice que si me quisieras un día conmigo Pero es que es lo que yo quisiera contigo Y creer en mí, que tu locura iluminando por ti Que no me muevo en tu cuenta con ti Con tus recuerdos con mi corazón Y creer en mí, que tu locura iluminando por ti Que no te olvides que en mi corazón Que no te olvides que en mi corazón Que no te olvides que en mi corazón Por eso te pregunto Yo sé que tú eres feliz Dice que en mi corazón Que no te olvides que en mi corazón No te olvides que en mi corazón No te olvides que en mi corazón Que en mi corazón Que no te olvides que en mi corazón Y me olvides que en mi corazón Que en mi corazón Donde te quedes feliz Y te repito Salud para ti Cocón Y tus cantidades Y tus cantidades Por eso Te gustó Yo sé que tú eres feliz Y que de mí Yo sé que tú eres feliz Y que de mí Yo sé que tú eres feliz Y que de mí Somos Yo sé que es Un abrazo Que sabor ¡Suscríbete!